Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Sazonando con Salud. El día de hoy les traigo este rico espagueti súper cremoso con un toque de chipotle con pollito y vegetales. Si quieres saber cómo es que yo lo preparo, quédate viendo que ya te voy a ir diciendo los ingredientes. Bienvenidos. Y bueno, estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando para preparar este rico espagueti súper cremoso. Pero antes de darte los ingredientes o de listártelos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Y bueno, ahora sí, estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando. Igual te los voy a estar dejando en la cajita de información, así que no te olvides pasar por allá. Vamos a necesitar caldo de pollo, queso el de tu preferencia, una lata de media crema, crema casera para tacos, una caja de espagueti, dos jitomates, tres pechugas vegetales a tu gusto. Yo estoy utilizando brócoli, zanahoria y champiñones. Yo por aquí ya tengo adelantado este paso, estoy hirviendo agua, a la cual le voy a estar agregando un chorrito de aceite. En este caso estoy utilizando aceite de aguacate, tú puedes utilizar el de tu preferencia. Un puñito de sal y ahí vamos a estar llevando a cocinar nuestra pasta, la cual tiene que quedar al dente. Ya en otros videos les he dicho, el terminal dente tiene que estar cocida, pero durita, crocantita, no tiene que estar sobrecocida para que no se nos desbarate. Y bueno, ahí la vamos a estar dejando y vámonos con el siguiente paso. Lo que voy a hacer ahora es partir o cortar en cubos pequeños o medianos, no tan grandes, las pechugas de pollo. Y bueno, pues tú ya sabes, esto no tiene ciencia, vamos a cortarla en cubitos, de esta manera, del tamaño, más o menos así, que no quede tan grotesco, porque pues no queremos que quede un pedazote ahí de pollo. Pero bueno, ahí vamos a estarle dando los cortecitos hasta terminar con nuestras tres pechugas. En un sartén o cazuela previamente caliente, estaré agregando un chorrito de aceite. Agrego el pollo. Lo que voy a estar haciendo es buscar que quede un poquito dorado, no tanto. Voy a estarle sazonando con pimienta recién molida y sal de ajo. Voy a agregar también ajo molido, nada más, para que le dé más sabor y pues que no me quede tan salado el pollo. Y bueno, mientras dejamos que el pollo empiece a dorarse, lo que voy a estar haciendo ahora es cortar en cubos pequeños los jitomates que tengo por aquí. Si tú no quieres usar jitomate así, pues compra del que ya viene enlatado, te sirve de igual manera. O también puedes utilizar el jitomate o el tomatito cherry, lo partes en dos pedazos, cuatro pedazos y listo. ¡Suscríbete al canal! No nos olvidemos del pollo. Tiene que quedar más o menos así. Bueno, pues ahí ya va a empezar a dorarse. Ya se consumió todo el líquido que suelta, el agua que suelta el pollo. Así que bueno, ahora es momento de agregar los jitomates que cortamos en cubitos. Los agregamos, vamos a dejar que se sofría, se liguen los sabores. Y pues bueno, después de unos cuantos minutos, más o menos un minuto, voy a estar agregando lo que son los vegetales. En este caso yo estoy utilizando brócoli, zanahoria de la que ya viene rallada y champiñones. Tú puedes utilizar los vegetales de tu gusto, los que a ti más te gusten, los que tú prefieras. Puedes agregar también apio, puedes agregar este, que serán... Ay, no sé, el que tú prefieras. Pero bueno, en este caso, esta es la opción que yo te traigo. Así es como a mí me gusta y créeme lo que queda súper rico. Y bueno, voy a estar también ahí mismo, voy a estar agregando los champiñones, como te conté. Y voy a estar pues mezclando los ingredientes. Voy a estar agregando una taza de el caldo de pollo que tengo por aquí. Si tú no cuentas con él, pues simplemente agrega agua. Puedes agregar también sazonador del nor suiza, del sabor a pollo, para que te le dé ese saborcito que pues por ende ya trae este caldo. Pero bueno, yo quise agregarle una tacita. Esto nada más es para que se ablanden los vegetales, se empiecen a, pues sí, a ablandar con el vapor que está soltando pues el líquido. Así que bueno, vamos a revolver y lo vamos a dejar por ahí un ratito mientras seguimos con el siguiente paso. Que es, en otro sartén voy a estar agregando una cucharadita o un cuadrito de mantequilla. Puede ser con sal, sin sal, de la que tú tengas. Bueno, voy a estar dejando que se disuelva por completo. Y ahí voy a estar agregando un cuarto de cebolla finamente picada o en cuadritos pequeños. Voy a estarlos sofriendo para que todavía me le dé más sabor a este guisado. Crémelo, que queda súper rico. Y bueno, pues vamos a sofreír la cebolla para seguir con el siguiente paso. Una vez que se ablandó un poquito la cebolla, es momento de agregar la lata de media crema. Esto le va a dar un espesor a nuestra crema, le va a dar un sabor muy rico, muy cremosito. Esta crema queda muy, muy rica con ese toquecito del chipotle que le vamos a estar agregando. Ya tú te vas a dar cuenta. Lo voy a estar sazonando con ajo en polvo. Esta pasta, eso sí, lleva mucho sabor a ajo porque pues ustedes saben que las pastas son así. Tiene que tener sabor a ajo porque pues así son. Y bueno, pues vamos a estar revolviendo por ahí. Y ahora sí vamos por otro lado a moler ese chipotle que tenemos por acá. Yo estoy agregando también crema taquera de la que venden pues en la tienda, ¿verdad? La que tú quieras, la de tu preferencia, puede ser de la, ya sabes, las marcas famositas por ahí. La que tú tengas en tu refrigerador, esa es la que vas a utilizar. Y yo estaré agregando tres chiles chipotle. Esto ya es, depende de tu gusto. Para mi gusto, ni pico, de verdad. ¿Será que a mí me gusta pues la comida con, que me sepa chile? Y este, y bueno, yo agregué tres chiles, pero pues ya ahí tú le vas a ir tanteando el agua a los camotes. Le agregas el chile a tu gusto. Depende, si no te gusta, pues lo puedes omitir. Y nada más agrégale la crema así sola. O puedes agregar simplemente unas dos o tres latas de media crema. Pero para mí esto le da más consistencia a la crema. Y todavía que le vamos a estar agregando el queso, que también puede ser a tu gusto. Puede ser queso mozzarella, puede ser queso manchego, puede ser queso Oaxaca. Puede ser el queso de tu preferencia. Yo en este caso estoy utilizando este que es cuatro quesos. Entonces trae el cheddar, trae el mozzarella, trae el Monterrey y trae el... ¿Qué trae? No, no me recuerdo. Pero bueno, el paquetito que yo compré decía que eran de cuatro tipos de queso. Y esto le dio esa cosa chiclosita del queso. Que cuando tú te estás comiendo el espagueti se hacen aquellos hilitos del queso. Bueno, pues así, así. Como te puedes dar cuenta, mira. Ahí empieza a ser como esos hilitos, ese batidito del queso que se derritió. Y pues bueno, una vez que la crema está lista, pues ahora sí es momento de agregar lo que guisamos de el pollo y los vegetales. No, no, no. Yo lo veo y yo quiero otra vez. Te invito a que lo prepares y si lo preparas no olvides dejarme tu comentario. También te pido que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos. Pues más que nada este es un platillo bien fácil de hacer y te saca de apuros, que eso es lo importante. Y es lo que yo, a mí me ha como que destacado un poquito en mi canal. Que yo me gusta preparar comidas rápidas, que te sacan de apuro, que ya no sabes qué hacer. Pum, me aviento un espagueti súper rápido y súper rico. Y bueno, pues como te diste cuenta, ya agregué la pasta y ahora es momento de empezar a revolver todos esos ingredientes. Que se fusionen los ingredientes, que se liguen todos. Vamos a dejar que la pasta esté completamente bañadita de esta crema de chipotle que me quedó súper rica. Y pues bueno, si sientes que le hace falta sal, que le hace falta ajo, pues es momento de agregárselo para que te quede muy, muy rico. Si quieres agregar más pimienta, no sé, tú le vas a ir tanteando por ahí. Si sientes que le hace falta más sazón, es momento de que se lo agregues. Y bueno, prácticamente esto ya está. Espero te esté gustando y si es así, no olvides regalarme tu like. Eso me ayuda muchísimo. Y pues bueno, yo hablo mucho, no me importa. Yo hablo mucho. Yo quiero agradecer a todas las personas que se están uniendo a mi canal. Ya somos más de 50 mil. Suscriptores, de verdad. Yo no me imaginé llegar a este número. Y yo les agradezco de todo corazón que estén aquí, que les gusten mis recetas. Que en cada mensaje que me dejan, pues me dejan puros comentarios bien bonitos. Y eso a mí me motiva a seguir adelante. Y pues bueno, ahora sí, es momento de emplatar. Ya mejor no digo nada, más que gracias, gracias, gracias. Vamos a emplatar y a degustar este rico espagueti cremosito. Y bueno, así fue como quedó. Ahí se ven por ahí el brócoli, la zanahoria, el colorcito del chipotle. Quedó muy, muy rico. La verdad que sí. Así que te recomiendo que lo hagas. Y no te olvides de comentarme aquí abajito en los comentarios si te gustó mi video. Y si lo hiciste, pues me dejas saber si te gustó. Y pues nada, no me queda más que agradecer y pedir una disculpa antes de terminar mi video. Por no subir videos más rápidos. Pero es que estuve muy ocupada. Me moví de casa. Así que pues ya saben, cuando uno se mueve es muy complicado. Y hasta que te acomodas bien, entonces ya otra vez vuelves a agarrar el hilo. Así que gracias a todos por su paciencia. Y gracias por seguir aquí conmigo dándome su apoyo. Y pues nada, ahí les dejo esta rica receta esperando sea de su agrado. Que la verdad para mí y para mi familia quedó súper rica. Y pues ahí voy a meter el tenedor para darle el visto bueno. Así que bueno, nos vemos chicos. Gracias a todos por estar aquí, por darle click a mi video. Y por suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Primeramente Dios. Bye, bye.